Especial Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de México, América Latina y Filipinas Hoy conmemoramos la aparición de Nuestra Madre Santísima al Santo Juan Diego Cuatlatoatzin cuando iba hacia el Tepeyac, México, el 12 de diciembre de 1531 al recibir la catequesis y alimentarse de la Eucaristía Cuando Él subió a la montaña desde donde escuchaba la voz vio a una señora muy hermosa con un vestido más brillante que el sol con bellas palabras le dijo Juanito, el más pequeño de mis hijos Yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive Deseo vivamente que se me construya aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en llano Anda y pon en ello todo su esfuerzo Cuando Juan Diego le contó al obispo él le pidió una señal a Juan Diego que proviniera de la señora Ella le dijo que al otro día volviera al lugar y allí le iba a dar una señal El tío de Juan Diego, Juan Bernardino, que estaba muy enfermo lo mandó a buscar un sacerdote pero mientras él corría por un lugar diferente al de la aparición con la señora salió al encuentro la Santísima Virgen María y le afirmó que su tío ya estaba sano Sin embargo, ella le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde encontró rosas de castilla frescas Él las cortó y se las llevó al obispo Juan Diego, estando frente a Monseñor Sumárraga desplegó la tilma dejó caer las rosas y se vio allí pintada la imagen que hoy se conoce como la Virgen de Guadalupe Pío X la proclamó como patrona de toda la América Latina y Pío XI de todas las Américas Pío XII la llamó Emperatriz de las Américas y Juan XXIII la Misionera Celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con gran devoción y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios Toda la historia de las apariciones está contenida en el Nicán Mopoa escrito originalmente en la lengua náhuatl todavía en uso en varias regiones de México En este relato la Virgen usa términos tan bellos como Mi niño tan querido No se entristezca tu corazón ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? San Juan Pablo II la llamaba a la Virgen cariñosamente la Morenita del Tepeyac El Papa Francisco dice Mirar la Guadalupana es recordar que la visita del Señor pasa por medio de aquellos que logran hacer carne su palabra buscan encarnar la vida de Dios en sus entrañas volviéndose signos vivos de su misericordia Aprendizajes para la vida No esquivar a nuestra madre Nuestra madre María que es la Señora del Cielo siempre está a nuestro cuidado y protección Pongámonos a pensar en cuántas veces hemos actuado como San Juan Diego esquivándole a la vida pasando por un lado de nuestro destino y de las decisiones que debemos tomar Es el momento de ser firmes y confiar en que con la intercesión de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe Dios nos concederá los bienes y nos acompañará en la toma de decisiones que necesitemos para fortalecer nuestra vida en el amor y la alegría Oración para pedir intercesión y misericordia Oh Virgen Inmaculada Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia Tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo Escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús único Redentor nuestro Madre de Misericordia Maestra del sacrificio escondido y silencioso A ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor Te consagramos también nuestra vida nuestros trabajos nuestras alegrías nuestras enfermedades y nuestros dolores Da la paz la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado Señora y Madre nuestra Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su iglesia No nos sueltes de tu mano amorosa Virgen de Guadalupe Madre de las Américas Te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas Contempla esta inmensa miez e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios Amén Dale click en me gusta Suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!